Música Finalizaron las actividades de carnaval y con el miércoles de ceniza se dio inicio a la cuaresma. Es por eso que en esta oportunidad en Tarija Tierra Dorada hablaremos de cómo se vive esta época destinada a la reflexión, la oración y la transformación. Desde la Iglesia Católica llaman a cumplir los mandatos del ayuno, la oración y la limosna. Entonces la Iglesia nos acompaña a todos nosotros los católicos con la palabra de Dios, con las reflexiones y sobre todo va a ir acompañándonos en este peregrinar, en este camino cuaresmal. Mira, por ejemplo, las tres prácticas cuaresmales son el ayuno, la oración y la limosna. Tienen toda una pedagogía cristiana, una pedagogía que nos ayuda a nosotros. La oración nos permite relacionarnos más íntimamente con Dios, esa relación del hombre con su Creador, que es con Dios. El tema de la limosna nos ayuda a nosotros los cristianos a mirar al hermano y sobre todo al hermano que sufre. Entonces yo lo reconozco como hermano y le presto mi ayuda. Entonces es el tema de la limosna. Y el tema del ayuno es la práctica que nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos. Yo les decía a la gente que los que hemos peregrinado a Chahuaya sabemos que cuando nosotros estamos cansados, cuando nos faltan las fuerzas, cuando nos falta la energía, entonces nos miramos a nosotros mismos y empezamos a decir Dios mío. Además, Aguilera llama a la comunidad a participar activamente de la larga lista de actividades que se programaron para toda la cuaresma y sobre todo los días de Semana Santa, donde se recuerda la muerte y resurrección de Cristo. Se espera que para esas fechas ya se pueda celebrar la misa en la Iglesia Catedral. Hemos solicitado, el gobernador nos ha prometido que también para la Semana Santa van a abrir el templo. Entonces vamos a tener el templo ya casi casi rejuvenecido un poquito al menos el techo y seguro también para poder celebrar la Semana Santa en el Templo de la Catedral. Entonces les invitamos que participen. Empieza la Semana Santa con el Domingo de Ramos, con esas procesiones bonitas de Ramos, bendiciones, cantos, el tema juvenil, sobre todo resalta mucho en el tema, en el día de Ramos. El día jueves tenemos generalmente a las 5 de la tarde la celebración de la última cena del Señor, el lavatorio de los pies y la tradición es la visita a los templos después de la misa. Tenemos que la visita, unos visitan 7 templos, otros 12. Y el día viernes nosotros aquí tenemos el Vía Cruces Juvenil, es un Vía Cruces Viviente donde se presenta la escenificación de lo que es el Camino de la Cruz. La Gran Vigilia Pascual es el momento en el cual Jesucristo resucita y nosotros con ese acto litúrgico nosotros celebramos, conmemoramos ese gran acontecimiento de la victoria de Jesús. Y el día domingo, el Domingo de Resurrección. 5 de la mañana, la misa de Resurrección y la procesión con el Santísimo Sacramento. Pero también le preguntamos a la población cómo vive la cuaresma. Doña Sara Cruz nos comenta que desde muy pequeña le inculcaron a respetar el ayuno, la vigilia y la oración. Y esta es una tradición que ella le hereda a sus hijos. Se respetaba el miércoles de ceniza sagrada. En mi familia todos respetamos el miércoles, ayunamos, vigiliamos el miércoles. Y todos los primeros viernes, pero hasta el día de la Pasca, Viernes Santo, es un ayuno. Mi madre ella era la que respetaba, me decía, hoy día no se comen. También nos hace ayunar cuando yo era más joven, me decía, hoy día hay que ayunar por lo menos hasta las 12. No, no sé, ya va a comer, tomar nada. Y yo a mis hijos igual les hago. Y bueno, en mi casa, como les digo, todos les hago vigilias el día miércoles, sábado, los viernes, hasta la Paz. Fue a Vizant, me voy a las estaciones, me voy a las 5 de la mañana hasta Alto Sena con la procesión. En la noche voy también del Sepulcro, el día sábado me voy a la procesión de las 3 de la mañana, a San Roque. Hacia toda la Paz lo respeto bien yo. También acudimos a los mercados para saber qué es lo que se le ofrece, sobre todo a las personas que aún se abstienen de comer carne los viernes. La lista es amplia, con platos hechos mayormente a base de alimentos como el choclo, el zapallo y otras verduras y legumbres. Y se prepara para los viernes la arvejada, la sopita de choclo y hay otro, el bistec también que llaman, lo hacen con huevo. Eso se prepara para el mercado central. Los más, los más son la gente mayor y no quieren comer así cuando hay con carne, no lo quieren, quieren la vigilia mismo, la vigilia mismo quieren. Aquí pueden invitar aquí al mercado central, a todos los turistas que vengan a visitar, hay variedades de platos. En general destacan la importancia de la familia como el sitio donde se inculcan estos valores y tradiciones, que enfocan a la cuaresma como una época de reflexión, perdón y acercamiento a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!